el aparato que yo quiero que ustedes compren que es de buena calidad no es este es un aparato que ya le pondré en la descripción la foto lo venden en eva y tiene la misma función que hace esto pero es un hierro es metal yo hice uno con mis manos para que usted tenga una idea de cómo es el aparato viene siendo viene siendo un tiene un metal un hierro así como esto y esta parte de aquí es blanquito y más chiquito claro está qué pasa con esto que está este aparato lo que hace es que nos hace el ejercicio que les dije que ustedes se lo van a poner aquí con los dedos este ejercicio y que tienen que versionar hacia adentro y el aparato va a tirar hacia afuera siempre porque porque tiene este aparato trae una liguita bueno el original trae una liguita que cuando se yo lo hice esto es un plástico que yo derretí ahí hice este aparatito imitando al que venden vale porque ustedes cuando se meten esto en la boca va a ser esto si ustedes tratan de cerrar la boca y al cerrar la boca se lo pone y al cerrar la boca tienen que cerrar la boca así y este aparato el original que es un poco parecido pero con esto blanco y más chiquito todo bien hecho claro está le tiene que hacer una fuerza tremenda y uff es tremendo porque si conoce dos yo me canso las manos y me duele todo esta cara me duele mucho al otro día parezco que amanezco con dolor en la cara con este aparato el aparato original debe de ser tremendo y que hace este aparato tan maravilloso pues va a hacerle que les trabaje todos los músculos de la cara de acá arriba hasta lo de la ceja acá abajo todo todo y he visto una señora que les voy a poner con este mismo link de este aparato que venden también le voy a poner otros links de otros vídeos de chicas que ya se han comprado estos aparatos estos estos aparatitos y qué maravillosa señora una señora mayor muy mayor que tiene una cara que parece de no sé mejor que la mía la tiene ahora yo he visto también que esta parado tiende a adelgazar bastante rostro y también tonificar pronunciar mucho lo que es los pómulos bueno mucho no pero si tonifica y bastante los pómulos yo no lo tengo tampoco tan pronunciado porque yo no uso el aparato original pero si me comprase el aparato pues claro hiciera bastante ejercicio como decir hiciera ejercicio con este aparato a trabajar muy fuerte músculo tendría más tonificado todavía el rostro y mucho mejor que lo que lo tengo ahora que como tengo la idea de comprármelo más adelante pero ahora es muy caro es muy caro viene de eeuu y es de una clínica dental el material que tiene el aparato original es de parece que es de los mismos que cogen para hacer los dientes con buena calidad muy bien y bueno entonces este otro lo compré en el chino pero en ebay lo compré no perdona en ebay hay pero yo lo compré en una página de chino pero qué pasa que es muy cortito esto de aquí entonces no se puede hacer casi fuerza con la boca bueno una persona que tenga la boca chiquita y si podrá tal vez esto le sirva a ver le hace presión pero a mí yo no tengo la boca tengo la boca grande pero creo que tampoco tan grande no entonces esto lo que se hace es que esta parte ancha entra al labio y tenemos que hacer esto ver y al cerrar de abrir todos estos músculos trabajan desde aquí aquí pero como este aparato no hace mucha presión pues a mí no me hace nada sinceramente me duele no me hace nada compré como tres o cuatro para para regalar y para yo probar pero nada no es una perdóname la palabra pero no no sirve tal vez una persona que tenga la boca muy chiquita si le haga efecto a mí desde luego no me hace efecto y no veo la manera de que pueda adaptarle algo yo me hice este tal vez como tengo hierro ya aquí tal vez esto lo pueda modelar mejor con otro material que queda más duro y mejor y logra ser lo logra ser parecido al original la idea es bueno que ustedes pueden ver en el link el aparato original y tampoco vosotros se lo curran si no pueden comprarlo hacer uno parecido tiene que correr así vale este me choca aquí se separa está hice más grande esta parte de aquí tiene que ser como este esta piecita debería estar como esta y debe estar dura así que no cuando corre no no se no se mueve así porque es un plástico de silicona que yo lo usé para hacer el molde vale pero debe de hacer esta función imagínense vienen con una liguita el aparato el aparato original viene con una liguita vale que hay que una bolsita de liguita que hay que cambiársela muy de vez en cuando pero no si no no tanto ve y de verdad que esto sí es lo que le va a rejuvenecer muchísimo muchísimo y ya basta de crema o un poco aceite que se eche en el ejercicio con este aparato se va a quitar como unos 10 años encima y no es mentira si yo con los dedos que vengo haciendo ejercicio facial hace tiempo ya decirme vosotros si no tengo bastante bien bastante no me gusta la gama en mí misma pero creo que tengo bastante bien el rostro para para los 44 años que tengo no creo yo no me gusta la gama en mí misma tal vez estoy más vieja de lo que me imagino pero bueno yo no me preocupa la vejez tanto decir no veo que tengo arrugas las líneas de presión a veces apenas las tengo tengo los pómulos pronunciados y tonificados duros todo creo que tengo bastante bien el cutis para la que tengo así que ya gracias gracias a dios bueno las cremas han influido pero también el ejercicio facial ha sido casi el 99 por ciento que me mantiene así así que perdonarme que hablo mucho pero me gusta explicar bien las cosas porque después hay personas que me están preguntando oye que no entiendo esto que no entiendo lo otro yo prefiero pasar de de habladora y de explicarlo todo a que falten detalles verdad y si no le gusta que hable mucho pues vaya saltándose el vídeo no pasa nada entonces amigos esto era todo lo que tenía yo hoy para compartir con aquellas suscriptoras que me han pedido que comparta mi rutina que yo hago para mantener mi cutis pues eso como lo tengo ahora las cremas que yo me hago ahora en este momento no tengo los materiales para hacerlo pero cuando yo tenga los materiales les podré enseñar las cremas que yo hago casera que me duran pues me pueden durar hasta un año sin echarse a perder y uso todos productos naturales y la base de los productos naturales que uso mucho es la cera de abejas vale con aceite de amendra y rosa mosqueta y demás y alguna crema que me dura mucho tiempo fuera a nevera y con un olor extraordinario pero cuando compre estos productos lo haré vale si usted debe que sea movida pues por favor recordármelo bueno que dios me lo bendiga a todos acuérdense suscribirse en la parte de izquierda acá abajo hay un cartelito rojo que dice suscribirse es gratis y así será y seréis uno de los primeros en poder recibir mis vídeos vale que dios me los bendiga y que la pasen bien en este día y no se preocupen porque dice señor en la biblia que vana es la belleza y la hermosura pero la mujer que teme a dios esa será alabada no se preocupe tanto la belleza externa aunque es importante yo lo hago realmente yo lo hago para cuidar y me cuido para agradarle a mi esposo yo por lo menos tengo una vida no soy adúltera gracias a dios estamos yo mi esposo y vivo para agradarle así que si vosotros o muchachas lo hacéis para agradarse se cuidan para agradarle a su esposo a su esposo a su novio pues buena cosa dios me la bendiga y el hecho que seáis mujeres y que tengáis hijos no quiere decir que tengáis que tirarse al abandono es importante que las mujeres entiendan que nosotras siempre tenemos que estar guapa para nuestros esposos vale tenéis que tener cuidado en la forma de vestirse cuidarse vuestro aspecto físico no engordarse eviten la gordura pongan en práctica la parafina de los tratamientos que tengo ahí para bajar la barriga y eliminar granos en la cara y tantas cosas que tienen ahí que le estoy poniendo algunas cositas no tantas pero algunas cosas que se pueden poner bellas y guapas para sus esposos y esposo también para sus esposas vale porque nosotros también nos gusta a nosotros también nos gusta que nuestros esposos estén guapos vale todo se puede de una manera natural sin tener que gastar dinero todo está en que se lo propongáis bueno que dios me lo bendiga y hasta pronto y les espero una vez más si dios me lo permite con otro vídeo que tengo unos cuantos y voy a ver que otro vídeo poder compartir con ustedes o con vosotros próximamente bueno adiós un beso para todos y gracias por suscribirse gracias por ver mi vídeo por favor denme un like si les gustó mi vídeo y pues nada adiós adiós